Por accidente, un helicóptero de los guardacostas de Estados Unidos encontró en altamar a un hombre que había naufragado hace dos meses y que desde entonces sobrevivió comiendo pescado crudo y bebiendo agua lluvia. Como en la película Náufrago que protagonizó Tom Hanks, un hombre reportado como perdido hace dos meses y que había perdido la esperanza de sobrevivir, fue rescatado con su helero a 320 kilómetros de las costas de Carolina del Norte por la Guardia Costera de Estados Unidos que llegó al lugar. Luis Jordan, de 37 años, fue visto por casualidad por la tripulación de un barco petrolero alemán, quien advirtió a las autoridades sobre el estado del hombre que sobrevivió comiendo pescado crudo y tomando agua lluvia. Cada día pedía a Dios, por favor, manda más lluvia, más agua. Jordan, desde el helicóptero, pudo hablar con su padre que lo daba por muerto. La Guardia Costera lo rescató con un arnés y fue llevado al hospital de Virginia. Allí los médicos le practicaron los exámenes correspondientes para determinar su estado de salud, que pese a haber estado 66 días a la intemperie, está sano y salvo. Hace dos meses, Jordan navegaba con su velero por el Atlántico y se volcó. Jordan relató que creía que el barco de carga que lo encontró no era real y que estaba alucinando. Agregó que los tripulantes lo vieron cuando comenzó a agitar los brazos, tal y como sucedió en la escena de shock en la película Náufrago. Gracias.